Una mujer de 62 años de edad que se encontraba en una de las paradas de buses del municipio de Tipitapa perdió la vida luego que fue impactada por una camioneta cuyo conductor perdió el control. La tarde de este domingo en el sector de Los Trejos en Tipitapa, en una cámara de seguridad de una vivienda quedaron grabadas las fuertes imágenes del preciso momento en que un vehículo catapulta por los aires a una fémina de 62 años, identificada como Juana Sánchez quien se encontraba con su nieta de 10 añitos en la parada de los buses de Masayas cuando fueron impactadas brutalmente por el vehículo que conducía Yafé Bobadía de 18 años. La anciana de 62 años falleció en camino hacia el hospital Yolanda Mayorga, mientras que la menor fue trasladada hacia un centro hospitalario en Managua. ¿Hay un muerto en ese volcón? Sí, y una niña, herida. ¿Herida? ¿Cómo fue el accidente? Lo que usted sabe. Se pasó otro carro y se lo pasó aventando al otro, pero se fue a la jugada el otro carro. ¿La que está muerta es una fémina? Sí, señora. De 60 años, me dice que es de 60 años. ¿Y la niña cuántos años tiene? ¿La niña cuántos tiene? ¿La niña? 10. ¿10 añitos? Está, amor, está, amor. Miñeta, está de amor, habla. La falleció en 2009. ¿Y quién es la que ha fallecido? La abuelita. La abuelita de ella. ¿Y cómo fue el accidente? ¿No saben ustedes nada? No, en la niña, yo, usted sabe. ¿Qué fue lo que pasó, amorcito? No, yo no sé. Aquí miraron, se hacía que estaban y se vio cuando lo levantaron. ¿Vos ibas con la señora? No. Veníamos de visitar a un tío. Ella, el tío, nosotros veníamos de la villa y ella se quedó en el mercado con la niña. Veníamos ella, la niña. ¿Y la niña que está herida, quién es? En dieta de ella. Veníamos tres, cuatro. ¿Este es el sector de San Luis, Los Trejos? Sí. Los Trejos. A lugar del accidente, se presentaron agentes de tránsito para realizar sus investigaciones pertinentes y determinar la responsabilidad del conductor. Para Acción 10, Danilo Muñoz.